Venga. Dios mío. Déjelo, señora. Nos ocupamos nosotros. Gracias, menos mal. Vamos, alejese de ahí. Venga. Vamos. Gibson, apaga eso. Carver, Mauch, buscad la válvula de gas. Mirad adentro. Mucha gente. Ya está. Hecho. Vamos. Va, abrid el agua. ¿Está bien? Sí, gracias. Qué miedo he pasado. Un minuto más y el calentador habría explotado. ¿Sabe que lo pudo provocar? No, ni idea. Nadie ha estado aquí atrás en todo el día, al menos que yo sé. A ver. No. No... No. No, no. No, no... No... No. ¡Gracias!